muy buenas hoy os traigo outcast tales de first journey que tenemos una especie de demo que tenéis gratuita en steam que podéis probar y el juego saldrá en el futuro creo que todavía no tiene fecha y tenemos un juego de combate por turnos roguelite que se asemeja bastante al slide of the spire pero en vez de tener cartas y mazos tienes como a héroes y se pegan entre ellos los héroes y vaya que me llamaba bastante la atención está este primer episodio esta demo o este prólogo más bien dicho gratuito y digo pues bueno vamos a probarlo a ver qué tal funciona si funciona bien si funciona mal y si cuando salga el juego final mola pues lo tendremos en el punto de mira o no y así también vosotros lo veis así que vamos a darle a nueva partida seguramente querramos empezar el tutorial no porque no tengo ni idea de jugar así que vamos a empezar el tutorial oye hemos ganado ese mapa de manera justa entréganos lo de manera justa habéis hecho trampa tiene una parte narrativa fue una trampa justa supongo que tendremos que hacer esto por la vía difícil y es bastante hardcore también tengo entendido o sea que es fácil perder el uso inteligente de las habilidades porque al final es un roguelite no que va a ir de va a ir a base de runes a ver hasta dónde llegas lo más lejos posible el uso inteligente de las habilidades gana combate se selecciona el veterano y usa alentar vale así seleccionaría a los personajes clicando y aquí en la parte de abajo parece que tengo las habilidades en el que tengo el ataque básico precisión 95% causó 13 de daño alentar otorga 2 más 2 de poder de poder de habilidad a la próxima acción de un aliado y además recargo las otras habilidades y esto sí que lo he visto que es como que las demás habilidades una vez las usas ya no las puedes usar hasta que no utilizas una habilidad que la recargue es como que el culto en vez de haber cooldown de turnos pues tienes esto así que no se me ha parecido original que tienes una habilidad para lanzar para recargar las demás habilidades vale pues vamos a alentar que es lo que me está diciendo el tutorial este está un poco en la mierda creo y alentamos al señor sombreros a brand brand y ray se llaman vale vale a mira y aquí arriba tenemos el orden de turnos parece que este va a atacar a mí no me dice quien ataca a brand y este ataca a ray cinco de daño madre vale ahora le toca a brand este cuando está gris entiendo que se ha terminado el turno vale y ahora este va a atacar el francotirador perderá perdón tenía que leer el francotirador perderá su turno si recibe cinco o más de daño atácale con el persecutor como que con el persecutor a vale debe ser la clase del personaje este debe llamar persecutor vale tengo el ataque básico disparo rápido poder me está diciendo que utilice esto apuntar otorga más cuatro de poder la habilidad y precisión y causa cuatro de daño a un enemigo y causa tres de daño extra si éste tiene efecto está guapo vale vamos a disparar rápido a este para dejarlo tonto supongo así aprenderán adiós pues no mataba los dos los útiles son poderosos pero de un solo uso activa las nanomáquinas para que el veterano vuelva al combate un solo uso vale revivimos a un aliado no podemos revivir al otro no los enemigos van a atacar al persecutor protégelo con disparos supresores vale y me vuelve a tocar a mí porque ellos ya han luchado vale y disparos supresores causa 2 de 3 de daño a un enemigo y resta el 2 a su daño de ataque hasta el final del turno vale lo que podría haber matado a este vale ahora hace que este ataque 2 de daño menos vale y este ataca este para matarlo vale y ahora lo he protegido uno de vida es hora de terminar con esto un golpe normal no será suficiente usa crítico y reza por este fantástico daño de golpe como cause crítico imagino que normal así crítico pero eso ya son míos pero eso ha sido porque le ha dado la gana vale daño recibido 3 nivel de éxito ese cada victoria le da un miembro del grupo la oportunidad de mejorar elige una nueva habilidad vale esto es lo que tiene de roguelite supongo abrumar causa 2 3 bueno esto sabrá que leérselo bien y como es el tutorial ahora creo que me va a dar bastante igual ataque doble precisión 95 causa 2 3 de daño a una columna causa 1 de daño un enemigo y le inflige pérdida de vida 2 la pierna columna lo voy a hacer así un poco al azar ahora esta partida de dados no ha ido demasiado bien la taberna está totalmente destrozada y alice está sin sentido algunas personas no valoran el delicado arte de hacer trampas a medias pero no queda nadie consciente para poner vuestra victoria en duda y os lleváis el premio un viejo mapa hacia quien sabe dónde esta estacha polvo la podemos curar por favor a alice de hecho merecéis una compensación por los daños emocionales a fin de cuentas quién es capaz de empezar una trifulca por perder un trozo de papel raído alguien que no seguirá necesitando ese guante tan llamativo por ejemplo hemos obtenido el guante de energía que obtenemos un poder de habilidad guante de energía indiferencia indiferencia esta es la moral ayuda a ganarse la gente con lógica o halagos atletismo voluntad hay como estadísticas vale objetos equipados pero no se lo puedo equipar a los demás si me da un poder de habilidad me interesará este no bueno no sé quién hace daño por habilidad lo lleva brand que me ha caído bien ya os digo que como es el tutorial ahora me da un poco igual y luego cuando empiece la partida me lo tomo un poco más en serio y como ya habéis cruzado la línea que os sitúa en la ambigüedad moral qué tal si robáis lo que haya en esta taberna para estar seguros a fin de cuentas son los que deben pagar las ganancias conseguidas con las apuestas cogéis algunas raciones la comida es vital la gastaréis para moveros y consumiréis una gran cantidad cuando descanséis vale mira aquí arriba a la derecha tenemos el dinero tincred se gastan en asentamientos o campos de entrenamiento para obtener raciones pericia a su equipo y las raciones que se consumen durante el descanso se gasta una cada vez que vas a una nueva ubicación vale la comida es vital pero no llama tanto la atención como ese guante de energía aumentará el poder de mis habilidades a lo quiere rai a no lo quiere brand vale aumentará el poder de mis habilidades y hará que cause más daño así que creo que me lo quedaré os parece bien si os parece bien apreciado se lo había equipado continuar la moral afecta la precisión en el combate a las personas tristes y molestas les resulta difícil concentrarse así que intenta mantener felices a tus personajes vale puede ser que sea un poco darkest dungeon tiene un aire no la comida es vital pero no llama tanto la atención como ese guante de energía aumentará el poder de mis habilidades y hará que cause más daño así que creo que me lo quedaré os parece bien si esto ya lo había leído escucháis a alguien hablando fuera parece que vuestros oponentes tenían amigos quien le hubiera dicho con lo mal que olían estáis a punto de tener compañía y alis todavía está inconsciente es hora de salir por patas usar la puerta de atrás que es una prueba perso ostras tiene un poco de roleo esto que se juega muy fácil con atletismo o prueba grupal un juego de niños la pericia mejora en caso de fallo con un 95 por ciento de éxito pues escabullese por la ventana el cuerpo inerte de alis ocupa bastante espacio así que es necesario tener los reflejos de un suricato para sacarlo por la ventana pero lo conseguís de alguna forma sois así de molones mola el tono que usan no podéis cargar con alis de aquí para allá bueno podéis pero no sería demasiado eficiente es hora de recuperarse y estudiar vuestra situación el equipo puede descansar para restaurar la salud y la moral pero cuesta raciones vale que se sepa que no ha habido dolencia no se haya curado llenándose los carrillos de deliciosa carne en fin ese mapa que tantos moretones os ha costado qué es lo que contiene menos 9 salud totalmente recuperada déjame ver el papel hoste pues es como muy rolero no déjame ver el papel es un poco extraño el mapa en sí muestra una cruz al otro lado del desierto marca como el lugar tu ubicación es razonablemente específica eso es todo a un mapa misterioso que conduce a una especie de tesoro la clave para vivir una emocionante aventura única en la vida obviamente sólo hay una cosa que podamos hacer al respecto vendérselo a un grupo de memos y tumbarnos a la bartola vendérselo a un grupo de memos y tumbarlo y tumbarnos a la bartola vamos probablemente encontremos a los zopencos que buscamos en el siguiente pueblo vale no hay nada que hacer aquí ahora es hora de moverse vale pues nos movamos al asentamiento llegáis a un bullicioso pueblo a un punto de encuentro para almas sin rumbo y viajeros curiosos conseguís reunir un grupo de recolectores ingenuos y empezáis a subastar vuestro mapa vuestras promesas sobre el alijo de un aventurero lleno de tesoros y riqueza sin medida les incitan a pujar esos memos se tragan vuestras mentiras y compran el mapa os embolsáis el dinero y vais a la taberna más cercana el resto del juego estará centrado en esos memos y su viaje si ese es el tipo de aventura vale se acaba el tutorial pongámonos en marcha muy bien esto ya es la empezamos en la run primer día en el desierto combates más fáciles es menos probable que ocurren acontecimientos crueles voy a elegir recolector que es la dificultad sugerida es la vida de un recolector es dura incluso sin desafíos adicionales pero así es como se aprende a conocer el para mí combates más difíciles es más probable que se produzcan acontecimientos crueles voy a elegir recolector para que también porque si pongo fácil durará mucho la partida y como sólo queremos ver el una run a ver así hasta dónde llegamos vale cómo va esto crear personaje vale tenemos estos personajes para elegir el percutor me ha molado bastante puedo cambiarles el nombre jaja este también mola mucho con las dos espadas a ver tenemos a salvaje un antiguo miembro de la tribu de pluma espina ahora algo más civilizado quiere saber por qué tiene esas cicatrices no no quieres sigue usando sus viejas técnicas en peleas consistentes en burlarse de los enemigos y lanzar boomerangs vale esto tiene pinta de ser puedo saber qué tipo de ataque básico provocar provoca un enemigo se están que 15 de vida precisión probabilidad de crítico 10% y perforar parece ser como un guerrero o algo así 15 de vida los demás que tienen los vale o sea efectivamente este es el tanque por lo tanto este se viene con nosotros y además la persuasión es un poco mala el atletismo es bueno y he visto que como van a ver como pruebas no parece de habilidades para pasar según qué cosas y vamos a tener que jugarlo segundo según el personaje lo que tenga cada uno entiendo el atletismo ayuda siempre que se pongan pruebas de actitudes físicas la voluntad te ayuda a soportar la presión la investigación a descubrir cosas ocultas el conocimiento requieren conocimientos específicos como desmontar robots recordar los ritos de una tribu vale es como en el intelecto y el sigilo pues para realizar acciones que tengan que ser desapercibidas este es cero sigiloso por lo tanto entiendo que este es tanqui este se va a venir la domadora conoce bien a las bestias del desierto ya está entrenado a un cernícalo de arena para que luche por ella probablemente podría vivir en los frutos de la tierra el cernícalo ayuda a los aliados de la domadora y hace sangrar a los enemigos el persecutor es un antiguo caza recompensas entrenado por la hermandad para atar cabos sueltos hace mucho daño y puede concentrarse para golpear aún más fuerte y un miembro del gremio de tecnomantes que ha abusado de la hospitalidad de la comunidad por razones que no están claras usa sus numerosos artefactos para cubrir los aliados con escudos de fuerza o encontrar vulnerabilidades enemigas ahí ya esta es maniobra más eliminación es como un finisher apoyo más maniobra eliminación apoyo más eliminación vale o sea que voy a elegir este seguro porque están que y se viene pues voy a elegir a estos dos y a uno de estos dos que son support este es más maniobra y este es más daño creo que vamos a ir a daño con los tres creo yo esta tiene un poco de persuasión estos dos cero persuasivos pero bueno estas dos son iguales de atletismo este gana este tiene mucha voluntad investigación y conocimiento van iguales y esta tiene más investigación y está más conocimiento pues si vamos yo creo que lo equitativo es ir con estos tres así que venga vamos para allá pero puedo modificar y puedo modificar su personalidad este es más intelectual vale 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 y esto que me recomienda vale no estos son los tres intelectuales vale nadie tiene mucha persuasión así que vamos a hacer a uno de estos persuasivo creo que a este le pega ser persuasivo ahí le cambian las habilidades también amorrista ueremita pacifista que viaja con un lagarto gigante y odia pelear adivinas que estará haciendo tu grupo constantemente y le dan un beneficio que es que tengo el mordisco del lagarto y evita el combate a toda costa las peleas innecesarias dañan su moral hostia que interesante el lagarto no a este le voy a meter cazacumplidos le voy a subir un poco de persuasión porque no voy voy con la peña sin persuasión claro es que bueno gano atletismo por lo tanto entiendo que hará más daño a esta la íbamos a subir a pero ahora está tiene mucha persuasión aposento a vale porque le he movido vale 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 entonces esta me interesa que haga esta parte de aquí quizá así que la vamos a dejar en intelectual es insufrible en los eventos en combate puede reprender a los oleados que fallan restando uno a su moral madre mía no hay nada bueno vale le voy a meter esta intelectual y este le vamos a meter el carro el camor el camorrista porque va a ser el tanque por lo tanto vive al límite hasta el punto de necesitar las emociones fuertes evitarlo evitar los riesgos dañan su moral y un 20% de probabilidad de éxito crítico si este es camorrista del tirón vale pues este se va a llamar ausías este tiene cara de astaroth y el tercero como es de costumbre aunque es mujer pero se va a llamar vita kingler sí que ya tenemos a los tres personas bueno pero espérate que tengo que elegir a uno primero me he motivado vale camorrista anteriormente conocido como el guerra el guerrero más feroz de todos los tiempos vale creamos a otro que se va a llamar astaroth y va a ser a no puedes no se puede repetir vale va a ser caza cumplidos el descanso cuesta una ración más el con astaroth ya me va a empezar aquí a gastar más hay no le cambiaba el nombre ahora no me entero que me ha dicho bueno y la tercera se va a llamar vita kingler como ya es costumbre por aquí que siempre pongo los mismos nombres pero es lo que hay y esta va a ser intelectual no he mirado ni las habilidades podría haber mirado un poco pero bueno lo miro en lo miro en game y felices cada aventura tiene un comienzo y la vuestra empezó cuando compraste es un mapa que llevaba un alijo esto es lo mismo del tutorial a lo mejor a los extraños que les compré en el tutorial he vendido un mapa a alguien y nosotros lo hemos comprado vale lo entiendo vale a ver nos podemos mover por el mapa función de combate cambia tu formación en combate vale me parece bien que los dos tanqueros bueno no están mi tan carra pero será más más tanque que este entiendo esto es para descansar para curarme bla 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 no puedo hacer muchas cosas más no vale pues vamos a la siguiente zona porque el pueblo no puedo ir aquí puede pasar cualquier cosa es mejor permanecer alerta llevas horas acechando a un pequeño lagarto hasta el punto de que ambos encontráis exhaustos cuando se da por vencido podrás agarrarlo y preparar una buena comida ya falta muy poco estás a punto de agarrar la cola de la ágil criatura rezando para que no se separe de su cuerpo cuando una sombra cae sobre ti la sombra de un momoc ah y por cierto también hay un hombre con él vale esto esto significa pelea un ladrón acompañado de su momoc ladrón su compinche reptiliano y otros secuaces tiene un bebé el pájaro eres un o vamos no aprendimos a vivir en familia para atacar a personas en el desierto sólo los más fuertes sobreviven me acabas de llamar al feñique este tío me cae muy bien vale empieza la fiesta hola ya tenemos aquí a un juego de estos dónde vas empieza fuerte la historia vale puedo elegir el turno que quiera estos dos me van a atacar a astar oz este va a atacar al tanque y este va a atacar a astar oz por lo tanto si consiguiéramos matar a uno de los que ataca astar oz estaría guay estos tienen ocho de vida por lo que entiendo que va a ser más fácil que matar al buitre aunque este causa cuatro y este causa dos pierde un 40% de precisión después de que cada maniobra enemiga hasta el final del turno este provoca un enemigo así que vamos a provocar a este que es el que hace más daño para que le ataquen menos a este yo creo que eso va a ser la clave aunque claro el provocar pierdo esto pero voy a hacer esto va a provocar lo creo claro y pierde no ha hecho daño bueno pero ahora este ataca este que es lo que me interesa vale ahora este vamos a hacer algo de daño disparo rápido hago tres otorga cuatro de habilidad y de precisión a tu próxima acción y sobrevivir inflige a un enemigo pérdida de vida 2 pierdes una carga para obtener 3 de daño de armadura hasta el final del turno si no puedes obtienes una carga vale es como que le meto un veneno de momento voy a atacar normal que me estoy agobiando toma ese se lleva un piercing y esta tiene un cuervo ardiente protege a un aliado y responde el primer enemigo que le ataque el contraataque se produce tras la acción del enemigo y causa 4 de daño vale interesante es como que le pongo una protección y además cuando van a atacar este se devuelve interesante atacar causa 2 3 de daño un enemigo y le inflige pérdida de vida 1 causa 2 3 de daño un enemigo vale este ataca el cuervo normal y el golpe ejecutor agoto todas las habilidades pero causo 4 o 5 daño un enemigo pues quizá me interesa esto e intento matar a este y me lo quito en el medio mira voy a quitar 95% de darle 5 quizá si me lo cargo menos daño a este ya y así está más protegido venga no le he matado me ha quedado 1 y ahora atacan ellos vale le ha quitado 4 hostia que guapo el detalle de que le he reventado sigue vivo le he reventado y ahora sale aquí como sangriento que guapo eso vale volvemos otra ronda ya veo que se complica esto vale esta va a tirar el cuervo a este seguro para que le proteja este no sé si probar creo que este se va vamos a cargarnos a este lo quitamos de encima ya está ese ya no molesta vale siguiente enemigo vamos a tener que matar al cuervo no es que este hace mucho daño hace 5 pero ya le atacan a este ahora pero claro mira si hago esto hago 2 de daño extra hago 2 de daño extra si me están intentando atacar por lo tanto perfecto le echo 4 de daño y ahora y él me ataca este ataca a este y el cuervo que vale ya no le protege simplemente se se devuelve uff estoy jodidillo eh como empieza esto tan fuerte puedo retirarme vale esta puede atacar o puedo hacer 5 de daño con 5 de daño me cargaría este y tenemos a una persona menos ahora atacan estos dos atacan a esta y este ataca a esta esta tiene toda la vida o sea que esta puede aguantar el golpe quizá me interesa cargarme a este entre estas mira 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 ya sé lo que voy a hacer con este me cargo a este le doy aquí con este me cargo a este he fallado a estar o no me falles y se ríe mira kingler se ríe de ti a estar o no wow pues ahora estoy jodido eh este se va a morir entonces tengo que atacar a este y matarlo quería cargarme a estos dos pero voy a tener que matar a este y esta que aguanta el tiro vale esta aguantará las dos tortas con un poco de suerte pueden fallar que no han fallado vale entonces ahora esta puede hacer el golpe ejecutor a este y cargárselo vale uno menos y estos dos pueden intentar matar a este provoca y otorga uno de armadura hasta el final del turno va a atacar a esta es que a cualquiera que nos ataque nos mata así que rezaremos con la armadura que me pueda dar esto y este yo que se por probar otra cosa a ver le hago el daño ese residual 4 de daño me la han pelado lo puedo revivir tu personaje está fuera de combate puedes utilizar este útil de un solo uso para que vuelva a luchar vale vale podemos revivirlo no se si eso lo he perdido o tengo uno por cada uno vale este tengo que reiniciar las cosas vamos a proteger a este aunque me he equivocado tenía que haberme protegido a este que es a quien ataca pero bueno es que este se va a morir así que este vas a tener que protegerme o sea de provocarlo para que no la mate y este va a reventar este y con los dos residuales pues vamos a ir bajando vale 4 de daño y ahora podemos ir con todo a por este y con un poco de suerte ya lo matamos vale crítico de 8 genial eh dime que ha estado genial vale y esta golpe ejecutor ha fallado como no hasta Vita Kingler me está empezando a molestar y disparo rápido que hago 3 de daño debería matarte vale como claro que podéis sobrevivir ahora bella raza con token en el desierto vale nos han dado una habilidad para Staroth está guapo esto esto es muy es muy mezcla es lo que decía mezcla mucho el Darkest Dungeon con con el quizá el Sly of the Spire por el por el ir siguiendo el camino el recorrido un poco inscription también por el por el juego de tablero que tiene eh a ver auto descarro pierdo uno de salud para hacer 5 de daño no sé si me gusta golpe de gracia causo 2 de daño un enemigo y causa 3 de daño extra si este tiene el efecto vale esto comba con la habilidad del veneno que tengo le meto el perdida y luego con esto voy haciéndole 3 causa 3 extra o sea que le metería 5 de daño esto de momento está ganando y finta restas 3 de daño al ataque del enemigo hasta el final del turno vale lo haría un poco más support pierdo una carga para obtener uno de evasión vale la carga hay ya ciertas habilidades que funcionan con cargas y la evasión he llevado las siguientes habilidades enemigas que se usan contra el personaje así que me gustan las dos voy a elegir esta para combar voy a preocuparme como veo que tengo poco daño creo que voy a preocuparme por hacer mucho daño con este y los otros dos que intenten protegerlo las bestias huyen desordenadamente y lo mismo hace su líder aunque en realidad no estáis seguros es posible que el momok sea el líder me gusta mucho el humor que usa ¿a quién perseguís? es probable que podáis rematar al momok es posible que podáis robar o interrogar a ese tipo tan extraño ah tengo que decidir voy a por la pet o voy a por el mom o el extraño si voy a por la pet a lo mejor hace amiga mía y se une si voy a por el otro me estoy inventando la historia totalmente lo podemos robar o interrogar vamos a robar o interrogar corréis tras ese tipo tan raro y lo tiráis al suelo queríais derribarlo sin matarlo pero os ha salido regular lo hemos matado ¿no? ausías y ahora te robaremos no no lo haréis no tengo nada de valor ¿por qué iba a tratar de robaros si no fuera así? tienes razón la verdad sí ¿por qué? es que no aprendimos a conectar con los animales precisamente para evitar la violencia innecesaria contra los humanos muy bien de acuerdo os ataqué no debía hacerlo bla 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 todavía podemos resolver esto sin tener que verter sangre aquí tenéis un poco de mi sangre el desierto sabe que todavía me queda mucha mostrársela a los míos en el campamento que hay cerca de allí y ellos os darán lo vuestro cerca de aquí y ellos os darán lo vuestro ¿qué me va a dar? ¿nos darán lo nuestro? en el sentido de ¿nos darán lo que nos merecemos? es decir ¿vamos allí esperando que nos den una recompensa y de pronto nos atacan por haberte hecho sangrar? porque eso es lo que nos merecemos por esto me cae bien Astaroth esa es una idea bastante buena de hecho deberíamos empezar a hacerlo pero no desgraciadamente la ofrenda de sangre es un claro símbolo de gratitud indica que deben daros dinero es que no se lo cree ni él más falso que yo se arranca un trozo de su túnica empapada en sangre os la entrega y se aleja cojeando el campamento de los vinculados se ha añadido en el mapa tras olerlo brevemente Valerie asiente y esconde el trozo de tela con un gesto extrañadamente extrañamente animal como si fuera una presa o una cría tu equipo ha recibido muchos daños puedes descansar para recuperar en salud pueden no lo van a hacer vale vamos a gastar 8 las cosas se empeorarán claro pero ahora mismo están en el mejor lado de lo peor genial mira Astaroth ha ganado una de moral le gusta comer tengo tantos deseos ojalá fuera menos pobre ojalá pudiera dormir bien al menos 4 veces a la semana ojalá tuviera un objetivo más noble en esta vida que esta carrera de locos ojalá tuviera una lista de deseos yo solo pero si tenía lo que acababa de hacer yo solo querría que mi historia no cayera en el olvido que alguien presencie mis acciones y me recuerde aunque fracase así que si hay alguien allí que me esté mirando desearía que añadiera a mi historia a su lista de deseos si no conseguirás nada somos demasiado pequeños para ser entidades que influyan en el tamaño de las historias necesitarás hacer más ruido si quieres llamar su atención hacer más ruido ¿cómo? así añádenos a tu lista de deseados no me la vi venir me la han colado bien la versión completa ofrece 15 finales 8 trasfondos 7 personalidades básicamente es como esto pero con mucho más contenido la verdad es que de marketing de 10 se lo merecen voy a añadirlo a deseados bueno de hecho creo que ya lo tengo en deseados vale no le había pillado lo de los deseados ¿llevas un cartel para suplicar al mundo que reconozca tu atractivo? ¿es muy pesado? ¿te ayudó a alguien a pintarlo? ¿es algo que quieras saber? sí, no, sí, sí en ningún orden en concreto ahora adivina dónde va el no ahora en serio si ves esto planteate al añadirnos a tu lista de deseados la manera más sencilla de existir es conseguir que otros reconozcan tu existencia hombre es una buena manera de publicitarlo así en plan guay puede que aquí encontréis raciones el campamento de los vinculados el campamento de entrenamiento vale vamos a ir con la sangre ¿no? todo el campamento me lo estoy jugando que flipas pero estamos a tope de vida ahora todo el campamento huele a estiércol o es mierda ¿llamarías estiércol a una mezcla de desechos humanos y animales? en eso consiste este lugar es una mezcla de humanos y animales las personas y las bestias parecen compartir tiendas de campaña tiendas de campaña de cuero se escuchan charlas y mugidos sacáis la muestra de sangre del extraño tipo que intentó robaros aquí es donde se suponía que debíais entregarla pero ¿cuáles de estas personas están vinculadas con él? todas al parecer la mujer que tienes más cerca coge el trozo de tela lo huele y asiente no te pide pruebas de que está realmente vivo ah ya está me han dado pasta y comida vale pues no me queda otra que bajar al páramo aquí puede pasar cualquier cosa mientras camináis por el desierto Valery empieza a quedarse por detrás del resto del grupo ¿cómo que Valery? ¿nos llama Abito Kinglar? ¿por qué no se llama Vita Kinglar? no sé si ha sido Bug o o he sido yo que estoy empanado y no le he puesto en ningún momento bueno lo siento Vita bueno para mí serás Vita no puedo seguir a este paso me siento débil y no tengo la disposición mental necesaria no pensaba que el viaje fuera a ser tan extenuante ¿podemos hacer un pequeño descanso? por favor presionar para que siga caminando de acuerdo a hacer una parada eh persuasión vamos a tirar de persuasión con este que tiene un 70% de éxito ni yo ni Astaroth necesitamos descansar ¿cómo que ni yo ni Astaroth si eres tú? no hay nada que cazar por aquí digamos que acampamos ahora ¿qué quieres que hagamos? que nos sentemos y te veamos dormir ¿podríais cocinar? ¿para ti? Payo Astaroth añade dos a su persuasión Valeria ha obtenido el rasgo de pesadumbre ¿cómo? ¿os parece una idea tan descabellada? ¿no decidimos viajar juntos para ayudarnos mutuamente? si hubiera sabido que erais así habría ido en solitario Valeria ha obtenido y Valeria pierde cuatro de salud y además el pesadumbre menos un poder de habilidad hasta el siguiente descanso vaya y este pierde la moral pero ha ganado dos de persuasión no sé si es permanente dudo mucho que hubieras podido cruzar la entrada del pueblo vale vamos al pueblo ¿qué es eso? ¿un local de apuestas en el desierto? vaya con la cantidad de clientes que pasan por aquí seguro que es un establecimiento totalmente honesto y no una tapadera para asuntos turbios para ser unos bandidos los dueños son particularmente agradables podéis quedaros por aquí y verles jugar a las cartas tal vez aprendáis una o dos cosas vale disponible campo de concentración bienvenidos a una tierra de sangre y sudor y métodos de entrenamiento cuestionables vale sumimos dos niveles de combate conocimiento más dos a una pericia de personaje y más uno a una pericia de todos vale puedo elegir una cosa de estos dos este es nivel dos nivel uno nivel uno creo que me interesa claro es que lo de la pericia está que flipas esto también y es mucho más barato pero a lo mejor me interesa subir el nivel viendo lo que me ha costado el combate creo que voy a elegir el nivel para hacerme un poco más potente ahora mismo y por ocho no sé si puedo repetir más de uno vale este subiría el tres y este subiría el tres pues voy a mejorar este vale entonces tú que vas a tener causa uno de daño a un enemigo y le inflige pérdida de vida interesante porque esto comba con astaroth aquí te espero obtienes más dos de armadura hasta el final del turno y respondes al primer enemigo que te ataque el contraataque hostia se produce tras la acción del enemigo y causa esto está muy bien y ataque doble causa dos tres de daño a una columna enemiga esto también está muy bien creo que voy a elegir este porque si es tanque me interesa porque puedo provocar y luego el aquí te espero elige una mejora ah puedo elegir una mejora de estas a ver esta es desafío del pluma espina provoca un enemigo y otorga más uno de armadura hasta el final del turno recarga otras habilidades que diferencia hay que aumenta el crítico un 20% o provoca un enemigo y otorga más tres de poder o habilidad a la siguiente acción poder de habilidad entiendo que es daño no me ha quedado claro que es el poder el poder de habilidad se añade a todos los valores de habilidad acompañados del símbolo vale, sí, es daño provoco y el siguiente te meto una hostia que te mando a a bailar o te provoco y hago más crítico voy a meter este me gusta aunque podría elegir también esto podría leerlo también obtengo tres de armadura hasta el final del turno y respondes vale, esta aumenta no aumenta la armadura en tres por lo que me haría menos daño hostia, que esto es muy interesante es que me interesa tan carro, creo y aquí obtengo uno de evasión y respondo el primer enemigo que te ataque el contraataque se produce tras la acción de enemigo y haría menos daño creo que me voy a pillar esto para hacerlo más tanque primero selecciono una habilidad ah, esta, perdón vale, y esto ya no lo puedo hacer pero puedo gastar una cosa de estas vale pues tenía sentido, ¿no? porque si no me subía aquí un montón de niveles ahora vale, pues le voy a enchufar esto a este por ejemplo y a que se ha subido al conocimiento porque es lo que tengo aquí el libro, vale pues quizás se lo puede haber porque lo estoy haciendo todo mal pero podía haber puesto a Vita Kingler a Valery y lo tenía a tope ya pero bueno da igual así está más equilibrado y una pericia a todos uno de voluntad a todos por dos sí, supongo que sí mejorar a todos sí supongo que es bueno contra más stats mejor vale y esto es lo que acabo de hacer vale, continuamos pero lo de comprar pociones y eso supongo que depende de bueno, es que aquí no se podía comprar pociones, ¿no? sí, solo era para mejorar vale, las pociones se hacen en en pueblos ya no puedo mirar la parte de atrás vale, seguimos este es el final habéis encontrado una pequeña arena rodeada de tiendas alrededor de su perímetro unos recolectores jalean gritan y apuestan mientras obligan a unos animales del desierto que han capturado a luchar para distraerlos las bestias emiten chillidos de dolor furia y excitación vale, pelea, ¿no? entiendo esto es un abuso utilizar los instintos básicos de los animales para divertirse es como reír cuando un pájaro trata de capturar una piedra por un fallo en su programación biológica debemos detenerlo apostar por alguien liberar a las bestias y llevarse el premio a la fuerza éxito 5% esto no lo vamos a hacer seguir caminando aquí no hay nada interesante vamos a seguir caminando ¿no? porque si no nos vamos a meter un guantazo esta se va a cabrear se va a bajar la moral pero esto es peor seguir caminando pasando vale, podríamos bajar y gastar más pasta para mejorar o encontrar raciones o jugárnosla e ir por el camino de incógnitas para llegar a un refugio voy a ir por el de incógnitas tío descubres un pueblo abandonado poblado solo por la arena por las ventanas rotas rechinchan desde las chozas en algunas de ellas se escucha un grrrr ominoso no sé si ese es el grrrr ¿ves esa torre de condensación? rota probablemente los lugareños no pudieron pagar a onda de vapor para que realizara el mantenimiento por tanto no tenían agua por eso murieron adicción a la adrenalina o sea se hace cargo del asunto a la mierda ¿eh? que da la cara a quien viva aquí o merodee por el lugar no vamos a haceros daño a menos que los huesos os duelan al romperse ay es el momok de antes lo de los huesos fue un error algunos de los nuevos inquilinos solo tienen caparazones de kitina sin embargo están ansiosos por dar la cara y nos pegamos ah no no todo irá bien y lo sabéis sin embargo no dais vuestro brazo a torcer y eso es estupendo en serio vale este este nos ataca a todos no me gusta que nos ataques a todos vale el que más daño hace es el que está más atrás pero a ese no llegamos 22 de daño oh my god ¿qué hago? me tendré que cargar a los búhos primero ¿no? vale este a este le ataca a alguien si le va a atacar este por lo tanto le puedo hacer una kit espero para cuando le ataque se devuelva no sé si es lo mejor de las opciones pero pero es que me devuelvo bastante bueno bastante tampoco 3 contra de daño hola veo que es bastante estratégico esto causa 2 de daño un enemigo y causa 3 daño si este tiene efecto pérdida de vida me interesa meterle la pérdida de vida a alguien esta no ha subido de nivel ha contratado las habilidades para causar 4 de daño un enemigo no sé por qué está en rojo ah porque ha perdido la moralidad esa vale y si me pongo el búho y le inflijo pérdida de vida vale vale pues me voy a proteger a mi no puedo protegerme a mi mismo ah no perdón esto no es lo de proteger esto es lo de atacar pero inflijo pérdida de vida por lo tanto me interesa porque así este hace más daño le voy a pegar a este este va a hacer el golpe de gracia para meterle 5 de daño y no lo mato que lástima que lástima ahora entiendo lo de la carga o sea yo cuando utilizo esto como no tengo carga se me pondría una carga si la tuviera haría 3 de daño extra bueno a ver si hay suerte y hago crítico no pero bueno ojo que se muere ¿no? pierde vida al comienzo de cada turno vale este se muere este está fuera perfecto vale y ahora me queda este que le voy a hacer esto ah no no puedo ah vale se lo hace a sí mismo vale a quien le ataque se devuelve vale bueno algo salgo ha recibido 5 de daño vale vale ahora este es el que ataca a todos vale pero esta está jodidísima y no tengo más para resucitar me voy a caer aquí creo vale ausías ¿qué hacemos contigo? tengo que provocar tengo que provocar a este para que no ataquen a esta no me queda otra esta tiene que sobrevivir así que te provoco vale esta vas a tener que hacer esto porque esto es absurdo porque solo protege y hago 2-3 de daño bueno pero es que a este no lo tiramos tío quizá le puedo dar a este inflige 2 de daño extra si tiene 4 de salud o menos no me interesa tampoco ahora meterle 3 de daño bueno 3 de daño no tiene menos de 4 lo dejo a 5 y este no puede no puede hacer 5 de daño voy a buffarme a mi mismo para que en la próxima meta más ha fallado menos mal bueno este no ha fallado estoy jodido vale tú ahora metes un montón 6 de daño podría cargarme a este de un golpe y tú vale este planea atacar a este por lo tanto no le he hecho 4 de daño porque esto no se debe considerar atacar perfecto vale pues contigo voy a hacer 6 de daño bueno esto ganaría un montón de armadura pierdo una carga porque tengo una carga ahora hombre conseguiría 6 de armadura estaría muy bien eso pero creo que no tengo una carga como puedo saber si tengo una carga me saldría aquí supongo voy a hacer daño voy a matar al búho lo dejamos fuera pero a estos no me los cargo yo puedo huir no puedes retirarte perfecto pues creo que esto se acaba aquí esto solo hace 1 de daño causa 1 de daño enemigo causa 3 de daño si este tiene el efecto pérdida de vida vale no tiene ninguna pérdida de vida voy a enchufar esto tío para que me dé armadura al menos bueno no porque no tengo carga vale al menos a la próxima le podré dar vale y esto atacan a los dos este sobrevive aún le puedo hacer el aquí te espero para intentar sobrevivir el golpe que no sé si lo haré vale si 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 he sobrevivido pero no los mato a estos le haría 4 de daño 8 crítico no está mal este ataca a este pero se lo carga tío ah mira ahora tiene una carga vale y este pero es que estoy muy en la mierda me voy a caer bueno puedo intentar matar a este pero luego ya no podré matar a este a este lo mato pero mira ha fallado vale vale aún tengo una oportunidad vale ahora este está atacando a este solo puedo provocarlo para recuperar las habilidades ganar la armadura y rezar que falle y este atacar para recargar atacar para recargar 4 de daño y se muere vale resulta que la muerte no es tan doloroso cuando es rápida creo que esto se acaba aquí vale con esto obtendría 3 de armadura por lo que me protegería del golpe que me va a hacer ahora y además le voy haciendo daño residual así que no está mal 1 daño vale pero ahora ya sí que causa 3 de daño extra le puedo quitar 4 pero en la siguiente me mata se acabó o falla o se acabó se acabó derrota bueno 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 aquí tenemos aquí una clase magistral sobre cómo alimentar a los buitres enhorabuena acabas de desbloquear el sistema de contratos haz clic en este botón para obtener más información conseguir metas dejar una sensación agradable ¿verdad? primera expedición para bien o para mal este viaje ha terminado haz clic haz haz que un personaje le guste otro vale son como logros supongo o algo así la sociedad secreta llega al extremo oriental del paramos son como minimisiones pero ten cuidado con los cultos había leído los culos el camino que puedes recorrer se volverá más largo más peligroso más satisfactorio en contacto haz que un personaje le guste a otro vale amigo nivel 2 confundir gracias por jugar ¿por qué añadir Outcast Tales a tu lista de deseados? nos alegra que lo preguntes una campaña con 15 finales diferentes enfrentarte a docenas de nuevos jefes y monstruos a 8 héroes 7 personalidades 7 compañeros más de 80 objetos 70 habilidades activa distintas situaciones para producir cambios descubre más de 170 eventos este prólogo solo tiene 35 y la respuesta ¿por qué añadir a la lista de deseados? es porque recibirás esto mismo solo que mucho mejor y con más contenido bueno aquí ya le he añadido muy bien pues esto ha sido Outcast Tales The Faire's Journey la verdad es que está interesante incluso este mismo prólogo es bastante rejugable para intentar pasártelo una vez o sea que es interesante y el juego completo pues vaya es lo que te promete al final es como ir entiendo que ahora en el siguiente room pues llegaré un poquito más lejos porque sabré un poco más sabré que elegir que mejores combinaciones te salen bla 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 si me hubiese ido por abajo en vez de por arriba quizá me habría ido mejor pero he ido de chulo y es lo que hay pero bueno la verdad es que está interesante me ha gustado bastante el tono que utiliza los gráficos son guays el combate y todo es bastante original lo de lanzar las habilidades y que se recargue o sea que para poder recargarlas tengo que usar una habilidad en concreta o gastarlas todas sea una mecánica del combate me parece interesante la verdad me ha gustado me ha gustado así que nada espero que hayáis disfrutado de este Outcast Tales The First Journey y nos vemos en la próxima